Una jornada que venía muy bien y el último encuentro, que era uno de los que más esperaba por lo hecho por maratón y por platense a mitad de semana, quedó 0 a 0. Ya la perdí, ahí estaba llegando una de Mario Berríos, una de platense, Rambo León, él buscó hacer su propio show. Sí, pero bueno, hoy no sé si... Ahí está Rambo, ¿no? Tiro de esquina de Rambo. Vea qué tapada la de Shane Morio. Y cerca, una de las jugadas en un vacío estadio Morazán. Y al final platense saca... Esta fue la última, Mario Berríos. Mario Berríos que tapa el arqueo. Vea la tabla. ¿Cómo está la tabla? Está increíble. Mottawe y vida en los últimos. Por eso el partido hoy era tan importante, ¿no? Real Sociedad sí es puntero con 21, le pasa a la Olimpia que se queda con 20. Pero vea dónde está Sabio. Mala semana de Olimpia. Tercero con 18. Está todo muy cerca. Real España, Olimpia, el próximo... Ya vamos a ver la jornada. Se enfrentan el próximo fin de semana y juegan... Y estás a tres puntos en la España de la Olimpia. Lo pueden alcanzar. Y vea lo demás. Qué apretado desde el quinto hasta el último lugar. Apenas un punto de diferencia entre Parrilla, Sone, Platense, Maratón y Victoria. Están con 13. Mottawe y vida, últimos con 12. Qué congestionadísimo. Todos pueden clasificar. Todos pueden clasificar. Después de 11 fechas, quedan 7 para finalizar la etapa clasificatoria. Vamos a ver la próxima jornada. Que hay, bueno, la jornada de clásicos. Lamentablemente, cuando la selección va a acaparar toda la tensión, ponen esta jornada de clásicos. Increíble, pero cierto. Arranca el sábado con Parrilla, Sabio. Y también Victoria Vida, el sábado, 7 de la noche, el clásico 6-20. Tenemos los dos partidos, sí, el sábado, Parrilla contra Sabio y Victoria Vida. Y Platense con Real Sociedad juegan el domingo. El domingo. A las 3, en Puerto Cortés. Y mira, eso es otra cosa. No, Real España Olimpia, entonces va a ser el domingo. El domingo a las 4, a la misma hora que Maratón Mottawe. Sí, una mala decisión. El España Olimpia se hubiese jugado a las 6 de la tarde, como jugó hoy el Maratón con el Platense. Un poco más tarde, bueno. Con un poco con la resaca del partido de la selección. Sí. A ver, jornada 12.